Sale muy... ah no, si, si sale Niña, ya decídase por favor ¿Por qué no pediste a la goza finalmente? Porque me dijeron que... Salud señora, salud Gusto verla, está grabada en video Va a recordar un momentico Y mi niña no se escapa Chica, esa es mi chica Salud Cheers Cheers